Hola, soy Cristian Driessets, soy el director comercial de FOSS en España. Hoy les invito a conocer nuestro nuevo equipo, el Inofoss, un equipo de tecnología nueva que permite determinar hasta cinco componentes en el vino en menos de dos minutos y sin ningún reactivo. Les invito a descubrir el equipo con nosotros.